Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Me da mucho gusto saludarlos ahora en esta nueva sección que le vamos a poner la revista del consumidor. Le podemos poner esta sección así porque hace muchos pero muchos años existía en México, por ahí de los años 80 y principios de los 90, una revista precisamente que se llamaba así, la revista del consumidor, y que estaba editada por parte de una institución mexicana gubernamental que se encargaba del apoyo a los derechos de los consumidores. Creo que todavía existe, se llama Profeco. Entonces, la verdad es que era una excelente revista en donde se comparaba y se hablaba de la calidad de diferentes artículos que uno compraba al día al día para hacer las comparativas y de verdad comparaba marcas y te decía cuál es la que más te convenía o hacía pruebas sobre alguna marca en específico y te decía sus virtudes y sus defectos para que tú como consumidor estuvieras más que informado. Con el paso del tiempo, ese programa, bueno, pasó a convertirse en un programa de televisión que se hizo también muy, muy popular, pero pues yo creo que a algunas empresas no les ha de ver convenido que se dijeran las cosas tal como era y pues gradualmente se fue pasando al olvido, se pasó de horarios estelares a canales secundarios, a horarios secundarios, hasta que terminó desapareciendo, ¿no? Pero bueno, sin más introducción, aquí vamos a retomar ese concepto y vamos a empezar a hablar de ciertas cosas en particular. Hoy vamos a hablar sobre si te conviene o no te conviene comprar Marvel Legends, qué recomendaciones te damos para comprar Marvel Legends y cuáles son los virtudes y los defectos de esta línea de coleccionables parte de la marca Hasbro. Empezando por, para los que no saben, me sorprendía que no, pero Marvel Legends es una línea de figuras de 6 pulgadas que tiene como objetivo retratar a los personajes, como lo dice su nombre, de la compañía Marvel Comics, extrayendo de ahí personajes tanto de los videojuegos como de los cómics, como de las películas, como de las series animadas que tengan que ver con Marvel Comics. La realidad es que es una colección amplísima que empezó desde finales de los años 90 con la ya extinta compañía Toy Biz. Una vez que la compañía cayó, la línea fue retomada por Hasbro, quien tendría los derechos de fabricación y distribución de Marvel, los tiene hasta la fecha y pues actualmente se siguen comercializando con cada vez, con relativo éxito, digámoslo así. Y digo relativo éxito porque por si no lo sabían, este año Hasbro acaba de anunciar que se cayeron sus acciones, este, la compañía se encuentra en una crisis y van a tener que despedir más de mil trabajadores a nivel mundial porque de plano no se están vendiendo los monos. ¿Qué pasa? ¿Son malas figuras? Yo diría que para nada. Son muy buenas figuras, solamente que la empresa Hasbro ha tomado muy malas decisiones y vamos a platicar ahorita de eso, cómo nos afecta a nosotros y cómo ustedes pueden entrarle a coleccionar Marvel Legends. De entrada, si alguien me dijera, oye, ¿me recomiendas comprar Marvel Legends en este momento de la historia, Adrián? Yo diría, pues sí, sí te recomiendo siempre y cuando tomes ciertas precauciones. Aquí como ejemplo vamos a tomar esta figura de Marvel Legends que es parte de mi colección, que es esta Wempul, a mí me gusta mucho y lo que puedo decir de virtudes de Marvel Legends es que tienen buenas articulaciones. Algunas figuras, no todas, porque ahorita vamos a hablar acerca del bajón de calidad, pero muchas figuras de Marvel Legends tienen buena calidad, tienen buenas articulaciones y tienen buena cantidad de accesorios. Por ejemplo, en el caso de Wempul tiene este cinturón, tiene su mochila, trae dos katanas, trae varios cambios de mano en donde podemos tener las manos de agarre, hay manos de puño y hay manos que están haciendo el símbolo del corazón y hay manos incluso que están abiertas. También tenemos cambio de cabeza, entonces creo que la figura de Wempul es una figura de las más completas que tiene la línea de los Marvel Legends y pues por eso actualmente, pues sí, vamos a retocar, vamos a retomar esto, porque aparte de todo lo que traía Wempul, aparte traía una pieza buff. ¿Qué es una pieza buff? Pues es básicamente una pieza buff, como lo vemos con este Maverick, es como una pieza adicional de figuras que usualmente son el gancho para comprar estas figuras, no solamente por el personaje, sino porque al comprar varias de las figuras de las piezas buff, puedes armar una figura. Esto sería el primer elemento que diría, tengan cuidado, esto es un extra que les da la compañía, pero por favor no se dejen engañar, o sea, lo primero que diría es que no sean completistas porque esta línea es tan increíblemente grande que es difícil juntarla. Incluso a veces cuando tú te haces a la tarea de buscar todos los personajes para juntar la buff completa, vas a encontrar con que es complicado, porque siempre va a haber una línea, algunos personajes que van a ser fáciles de conseguir, otros van a ser medianamente fáciles de conseguir y siempre va a haber uno que va a ser muy difícil de conseguir. ¿Por qué? Porque obviamente son diferentes personajes y la demanda es diferente según los personajes, ¿no? Entonces sí, sí tiene mucho que ver eso y sí tienen que considerarlo. ¿Qué recomendación les doy? Cuando se trate de Marvel Legends, yo les recomiendo a ustedes comprar solo aquellos personajes que tengan un significado para ustedes. Por ejemplo, en caso a mí de Wempool, es un personaje que me gusta y es un personaje que yo leo cómic, así que cuando sale el personaje, pues a mí me gustaba, ¿no? Pero Marvel se llama la casa de las ideas por algo. Tiene actualmente más de 10 mil personajes registrados y Hadro se encarga de sacar casi todas las, casi todo personaje que exista de Marvel en su versión de Marvel Legends y muchos en más de una versión. Así que es importante que ustedes hagan una selección de cómo van a abordar a la marca. Pueden ustedes abordarla por medio de una colección específica. Por ejemplo, dentro de las colecciones ustedes pueden decir que son fanáticos de Spider-Man, pero solo de la caricatura de Spider-Man. Así que buscan los personajes que salgan de Spider-Man, pero solo de la caricatura de Spider-Man o todos los personajes de Spider-Man de los cómics de Spider-Man o los personajes de Spider-Man de las películas de Spider-Man o los personajes de Spider-Man solo de las películas del UCM o los personajes de Spider-Man solo de los videojuegos o los personajes de Spider-Man que solo sean personas arañas, ¿no? Las Spider-People, parte del Spider-Verse y así pueden ir subdividiendo y aún subdividiendo tanto, ustedes pueden hacer una colección increíble, ¿no? O sea, ahorita se me ocurre que si ustedes solo quisieran juntar las figuras de la película Eternals, pues sí tendrían que juntar como unas 10 o 12 figuras diferentes, ¿no? Entonces, aún este, limitándote a una micro colección siempre son bastantes figuras. Ahora, hablando de lo positivo, lo que tiene, lo que tenía Marvel Legends es que era hasta cierto punto accesible, las figuras se prestaban mucho para hacer stop motion, se prestaban mucho para coleccionar. Algo que puede ser una nobleza de esta marca es que muchas veces las figuras cuando tienen calidad, se te pueden llegar incluso a caer de las repisas y pueden soportar golpes sin mayor problema. Cuando las figuras tienen calidad, pueden ser multiposables y pueden estar cambiando los accesorios sin temor a que se te rompan cuando tienen calidad. Ahora, ¿ha habido situaciones que han afectado a Marvel Legends últimamente? Sí. De principio tenemos los precios y tengo que ser muy honesto en eso y es que los precios se han reventado. Estábamos hablando de que Marvel Legends eran figuras que pues tenían un costo aproximado en mi país, en México, como de unos 300, yo las llegué a ver hasta en 300 pesos, ¿no? Y por ahí del año 2008, 2009, un Marvel Legends te costaba 298, 250 y tantos pesos del precio de tienda. Actualmente el precio de salida de un Marvel Legends es de 750 pesos mexicanos, algo así como unos 35 dólares. Entonces, la verdad que sí se me hace que se han manchado mucho porque en Estados Unidos, que se supone es un país de primer mundo y es donde principalmente se comercializan, el precio estándar de una Marvel Legends es como de 20 o 22 dólares. Entonces, pues sí, la realidad es que darnos las nosotros casi al doble porque hay figuras que nos las dan a precio de salida. Creo que el tope actualmente ha sido el famoso caso del Spider-Manua que salió en 1,409 pesos mexicanos, algo así como unos 75. pico dólares. Entonces, yo decía, oye, si te estás, la neta, Hasbro, si te estás pasando de lancita. Ahora, hay dificultades para comprar Marvel Legends. Bueno, vamos a empezar hablando de ellas. Para empezar están los costos. No vamos a hablar de esta pieza, miren, esta ya es viejita y salió en 639, no era tan poca cosa, pero por ejemplo aquí tenemos una de las cosas que, por ejemplo, pueden ser complicadas hablar de comprar Marvel Legends, por ejemplo, la toma de decisiones de personajes. Yo creo que eso ha afectado mucho a la compañía porque si bien Marvel tiene un montón de personajes y yo creo que todos queremos ver a todos los personajes de Marvel, pues yo creo que sí deberían seleccionar un poquito mejor a los personajes que sacan o ir como alternando entre personajes muy conocidos y personajes no tan conocidos. Por ejemplo, aquí tenemos a Maverick, que es un personaje que llegó a salir en la serie animada de X-Men y que sale mucho en los cómics de Wolverine y de X-Men. Es un personaje que creo que no es muy conocido porque tiene que ver con la historia de Wolverine dentro del departamento H y cuando trabajó primeramente al principio como en un equipo de mercenarios para Canadá junto con Sabretooth, con Silver Fox y con este, con el propio, con el propio Maverick y con Cyber. Entonces, la neta es que, pues sí, es esto una época medio oscura para Wolverine y una época que está padre. El personaje me gusta, pero solamente, pues va a ser para alguien que esté muy clavado en los cómics, ¿no? Entonces, pues la verdad es que, no sé, aquí creo que es un personaje padre, pero que yo nada más recomendaría como para gente que ha leído los cómics, que a lo mejor está completando las piezas buff para juntar este personaje, pero pues realmente la economía a veces, no en todos los países, da para que estés compre y compre y compre figuras para armar piezas buff. Así que, ¿cuál es mi primera recomendación? Mi primera recomendación es que no sean tan golosos, porque una tendencia que tiende a tener Marvel Legends es que generalmente la mayoría de los personajes tienen un precio de salida y luego de ahí se disparan hacia arriba cuando están de moda, cuando recién salieron porque todo mundo quiere las buff, entonces se llegan a revender hasta mucho más caros, pero luego pasado la moda, en la gran mayoría de los personajes se llegan a desplomar en precio porque pues no son personajes tan demandados, ¿no? Ese es el caso de Maverick, que hoy por hoy lo tenemos aquí en Comic Cueva a menos de la mitad del precio de salida, ¿no? Entonces es importante entender que si ustedes van a entrar a esta colección de Marvel Legends es porque les gusta Marvel, porque son fanáticos de los personajes y no por una situación como de inversión, ¿eh? Porque de entrada hay que entender que invertir, Marvel Legends no es una inversión. Muchas veces se caen de precios. La otra vez me intentaron vender una colección y la persona prácticamente quería sacarle lo que invirtió y su ganancia y le digo, no, Marvel Legends, salvo por ciertos personajes, no es una inversión, ¿no? Entonces, y Hasbro ha cometido una serie de errores que actualmente le ha costado muy caro y ha hecho que mucha gente por eso ya no las esté pagando al precio de salida, lo cual creo que está bien porque realmente yo creo que las Marvel Legends debían costar unos 20 o 22 dólares para la calidad que tienen, pero la realidad es que luego no las dejan caer bien caras, ¿no? Este es el caso, por ejemplo, de esta, de esta, para eso traje aquí a Sue Strong para que nos anuncie, le pusieron un cartón más vistoso, ciertamente, que hace alusión a las figuras de los años 90 de Fantastic Four que sacara Toy Biz, ciertamente, pero pues ya por eso ya le subieron un ranguito más de precio, entonces esta es una pieza que en lugar de costar 639 como estas, arrancó en precios de tienda de 700 o 739, entonces la realidad es que, pues si era un poco caro, 35, 36, 37 dólares por esta figura, si era, si si lo sentí caro, pero sobre todo algo que sí he resentido mucho a Marvel, de, de, es la baja de, de calidad, ahorita ya les dije toda la cantidad de accesorios que tenía Wempul era bárbara, ahora por ejemplo, vean con Maverick, tenemos ya nada más, este, tenemos el personaje, tenemos dos pistolas y tenemos una pieza buff, entonces dices, bueno, este, ya son menos accesorios, aquí con su Storm, pues ya se todo está, se está viendo todavía más modesto todo, nada más tiene un accesorio que es este, su energía invisible aquí y cambio de manos, entonces ya se está viendo todavía más moderado la inclusión de accesorios y pues la verdad es que el precio sí se, sí se elevó bastante, prácticamente por cartón. Ahora, algo que fue muy criticado de esta pieza, pues se fue la cara, fue, no está, no es la mejor escultura que ha tenido Marvel, entonces uno dice, oye, para pagar lo que me estás pidiendo por esa figura, pues debería estar siquiera una cara tremendamente esculpida, que yo dijera, wow, quiero tenerla, ¿no? Pero pues no fue el caso de esta figura, así que pues se quedó en Anakele, la gente no la quiso y en el mejor de los casos, como fue mi caso, yo por ejemplo compré una de estas de Invisible Woman, pero para hacer un custom, ya vieron ahí a mi Spider Wenchola, entonces usé de base su cuerpo, está chido, pero pues es algo que igual jamás pagaría en 37 dólares, afortunadamente en Comicueva, pues otra vez la tenemos casi por la mitad del precio en el que salió a la venta, no es cierto, la tenemos por debajo de la mitad del precio, creo que por debajo del 45, por debajo del 40% con el que salió de precio esto en tienda, entonces la idea es eso, que la gente se pueda hacer de figuras económicas y que las puedan usar para custom y que puedan completar su colección, en ese sentido que les voy a recomendar, que cuando ustedes compren Marvel Legends sean pacientes y aprovechen las ofertas, porque muchas veces van a salir muñecos como estos, que van a salir por debajo de la mitad del precio en el que estaban en tiendas y ese es el momento para agarrarlos, ¿no? ¿Por qué? Porque luego después se empiezan a escasear, se empiezan a vender cuando, esa es la técnica, ya los que coleccionan Marvel se la saben, cuando empiezan a bajar por debajo del 50%, sabes que ese es el momento para empezar a comprar las figuras, empiezas a hacerte de esas figuras y una vez que se escasearon ahora sí completamente en el mercado, otra vez el precio se empieza a trepar, porque las figuras empiezan a escasear y tarde o temprano se ponen de moda porque tal personaje vuelve a salir en una película o vuelve a salir en una serie nueva o vuelve a salir por ahí, entonces pues sí hay que tomar mucho en cuenta las modas, evitar un poquito las modas, porque por ejemplo hay un caso con el sapo, la rana, que es una figura que salió para la colección de Spider-Man, nadie la compró, estaba en $600 pesos, de ahí se remató a $500, nadie la compró, se remató a $400, nadie la compró, se remató a $300, nadie la compró y terminó vendiéndose en tiendas en $250 pesos, pero ¿qué pasó? Que luego el sapo volvió a salir en la serie de She-Hulk y de repente se reventó otra vez la figura porque se puso de moda y ahora hay gente que la da hasta en $700 pesos, entonces por favor, siempre es bueno agarrar las figuras, agarren las figuras cuando están en una curva baja, entonces si ustedes van a coleccionar esta línea es mi recomendación, agarran las figuras cuando estén baratas y pues aprovechen cuando estén baratas las figuras, no estén buscando personajes específicos, porque cuando uno dice es que yo quiero los meros meros de Marvel como por ejemplo Spider-Man, pues ahí sí las figuras rara vez van a bajar de precios porque son personajes muy demandados, me refiero a personajes como Cyclops, como Spider-Man, como Venom, son figuras que muy pocas veces van a encontrar en remate porque generalmente sí son muy demandadas. Ahora, creo que otra cosa que le ha afectado de forma negativa a Hasbro y que nosotros podemos aprovechar es la mala decisión de toma de figuras, de verdad Hasbro, ¿qué estabas pensando? No, yo digo que no sacaras figuras de los Eternals porque pues la verdad es que Hasbro no podía saber si la película iba a ser o no un éxito, pero yo creo que no deberían sacar la misma cantidad de figuras de una línea que de otra. Ejemplo, si va a salir una línea de Spider-Man, pues yo diría, digo, si yo fuera Hasbro yo diría, oye, de esta que yo ya sé que es un éxito garantizado por ser Spider-Man, voy a sacar el doble de tirada que de esta de Eternals que no sé si se vaya a vender o no se vaya a vender, es la realidad, pero la realidad es que Hasbro saca en cantidades monumentales para todas las figuras y por ejemplo la película de Eternals no fue muy bien recibida, entonces las figuras se quedaron ahí estancadas en tiendas hasta que terminaron en remate, entonces eso yo creo que es una gran pérdida para la compañía, la toma de decisiones de lo que saca y las cantidades en lo que saca, entonces por ejemplo para ti como coleccionista esto puede ser una gran oportunidad porque las figuras de los Eternals no solamente las vas a encontrar por debajo del 50% del valor, estamos hablando de que las figuras de los Eternals las vas a encontrar a veces por debajo del 40% o del 35% de su valor real de salida, entonces la verdad que son opciones muy económicas para empezar una colección que yo recomiendo, alejándote un poco de las modas, vuelvo a mí no, tú ve las películas, tú júzgalas, decide si a ti te gustan o no y en base a eso, miren, están vendiendo tamales aquí, bueno, pero bueno, el punto es que sean sean honestos consigo mismos, decidir qué figura te gusta o no sin necesidad de que la gente influya en si la película fue bien o mal aceptada por la crítica, tú velas, tú júzgalo y otra cosa, este tipo de figuras sirven mucho como para que si no te gusta la figura tomes el cuerpo de la figura para poder hacer customs, que aquí también es una opción que yo les doy, la gente que coleccionamos Marvel Legends nos vemos mucho por hacer custom, intercambiar cabezas, intercambiar accesorios, hacer repainting y sacar las versiones que a ti te gustan de los personajes, porque si te estás esperando a que Hasbro lo haga, muchas veces puede tardarse muchos años o te puede salir muy cara la figura, entonces siempre el custom es una excelente opción, aquí tenemos otro ejemplo de una figura que a mí, otra de las cosas que no me gustó de Ternals es que, por ejemplo, no tenía ningún accesorio más allá de manos intercambiables y su piecilla buff, entonces la verdad es que yo también le digo Hasbro, qué pasó con esos accesorios, la neta es que sí me hubiera gustado por ahí algunos artefactos, algunas armas, algunos accesorios de la película, pues algo para que se viera, para que nos animemos a comprar estas figuras, ¿no? Otra cosa que creo que le ha pegado muy negativamente a la compañía, ahorita lo voy a poner de ejemplo, fueron por ejemplo con estas figuras que intentaron sacar, como esta chica ardilla, la neta es que no le, no tengo nada contra la chica ardilla, me encanta el personaje y creo que está padre, pero pues la verdad es que tristemente no tenemos una versión en caja individual de la, de esta figura, si la quieres hay que comprarla así con este, con esta moto y uno puede decir, oh pues qué chido, ¿no? Ahora sí Hasbro se puso bien loco, ¿no? No sé, la chica ardilla nos dio este, las ardillitas, tres ardillitas y nos dio una motocicleta, estos sí son accesorios, pues sí, en un caso normal aquí sí diría, ahora sí te rifaste Hasbro con estos accesorios, el problema fue que Hasbro se le ocurrió sacar esta línea de monos, cobrándote también esos accesorios adicionales, ¿no? Entonces, aquí vi un nicho de oportunidad, ¿no? Sacar a Ghost Rider, por ejemplo, Ghost Rider es una pieza muy buscada, también el cósmico Ghost Rider, porque son personajes que naturalmente en los cómics usan motos, así que ahí sí dices, ok, entiendo que debo de pagar más porque estoy comprando la moto y estoy comprando el personaje, pero en el caso de la chica ardilla no usa la moto como principal medio de movimiento, ni tiene una moto icónica ni nada, igual como le pasó a Deadpool, igual como le pasó a Capitán Américo, igual como le pasó a Black Widow, que sacaron versiones de ellos con moto y pues la verdad es que pues mucha gente dijo, oye, pues es que yo no quiero la figura, pero no quiero que me cobres tanto extra por ese accesorio, porque no es como que Hasbro diera la opción de que saliera la figura en individual y luego con la moto para que tú la escogieras en la versión que tú quisieras, sino de que era así la compras porque así la compras, si estamos hablando de precios, esta figura estaba aquí en México más o menos como en $1,350 pesos, algo así como unos $77 dólares más o menos, entonces ahí es cuando dices, oye, no manches, eso ya está muy caro para una figura que debía costar $20 dólares, entonces creo que la adición de este tipo de artículos no me parece mala, pero me parece muy malo el balance de costos que tomó Hasbro. Ahora, en determinado momento Hasbro nos prometió que iban a cambiar iban a cambiar las cajas, esto es otra de las polémicas que ha tenido Hasbro, y es que dejamos estas cajas tan bonitas, en donde tú puedes ver lo que estás comprando, para pasar a estas condenadas cajas cerradas, donde es una vil caja de cartón, donde pues no estás viendo nada, nada más una promesa de un mono, que por cierto, vean nomás que pésimos accesorios, tenemos otra vez solo dos manillas intercambiables y hay dos redesillas, esto yo creo que debía tener una red así de telaraña, debería tener una basecita para figura, debería tener a lo mejor aquí un comunicador, porque este es el de los cuatro, la versión de los cuatro fantásticos, no sé, o sea, se me ocurren muchas cosas que pudieras tener aquí en esta figura, no tiene suficientes accesorios, la figura está escondida, no puedes verla, entonces hizo que este Spider-Man, que la verdad que es un Spider-Man que se han pedido mucho, que es el traje de la fundación del futuro y que se ve muy padre, saben que Spider-Man con traje negro nunca puede fallar, pero la neta es que si se pasaron de lancita al ponerle en una presentación tan fea. Ahora, muchos entendimos que Hasbro lo iba a hacer para reducir costos, entonces iban a quitar el plástico de los empaques para reducir costos y seguramente lo hicieron. Entonces mi pregunta es, ¿por qué en lugar de reducir los costos a los clientes, a nosotros nos reventaron los costos? Porque junto con esta reducción para ellos, que fue muy ventajosa para la compañía, a nosotros como compradores se nos subió el costo de las figuras entre un 15 y un 20% inicial, porque al momento en que les estoy contando esto, las figuras de Hasbro subieron originalmente de los 550 o 599 pesos que estaban aquí en México, hasta 700, 800, 900, 1000 y en ocasiones hasta en 1400 pesos por figura. Entonces la verdad es que sí fue un incremento voluminoso, brutal, incrementos del 20, 30, 40, 50%, hasta un incremento de 100% en algunas figuras y dices, Hasbro es que ya te pusiste tan costoso que pues en este punto ya es más fácil comprar figuras de calidad, por ejemplo NECA, ya puedo comprar una NECA con lo que, casi con lo que estoy comprando una Hasbro. Entonces la verdad es que mucha gente pues sí se ha desilusionado mucho, se ha molestado mucho y vuelvo a lo mismo. Eso ha sido una ventaja para ustedes como compradores, ¿por qué? Porque ustedes, nosotros como compradores ponemos la última palabra y al no comprar los artículos de Hasbro, ¿qué hacemos? Que los artículos empiecen a bajar. ¿Y qué ha pasado? Que la empresa pues ha dejado de vender y por eso está en la crisis en la que está ahora. Ahora, muchos me van a decir, oye Adrián, pues es que me estás hablando de muchas cosas muy negativas, ¿no? Cajas de, cajas de, donde no puedes ver la figura, figuras, a figuras, y no he tocado ni siquiera el tema de las figuras que vienen incompletas, ¿eh? Porque ahora con las cajas, ahora con estas nuevas cajas de, ahora con estas nuevas cajas de cartón, pues ya Hasbro se puede dar el lujo de mandarte una figura que venga incompleta o venga mal pintado, venga mal producida y ya hay muchos casos acerca de eso, como en las figuras de Dungeons and Dragons, pero bueno, como no es Marvel, eso lo vamos a dejar de lado, la verdad es que las figuras, por ejemplo, el 2-pack de Venom con Null y el 3-pack de Venom con Riot y con Agony, han estado súper criticados, han salido súper mal, lo pueden ver en varios reviews aquí en YouTube y pues la realidad es que lo que les voy a recomendar para la hora de comprar Hasbro es Marvel Legends, sean pacientes, no compren las cosas de salida a menos que sean un personaje que de verdad quieran mucho y van a ver cómo los precios de las figuras tienden a bajar porque no hay mucha demanda de estas figuras, también hay muchos lugares como aquí en Comicueva donde también se venden figuras luz que pueden tener un precio más accesible, entonces también sirve el poder comprar figuras luz y también lo que sirve mucho es que si te vas a meter en Marvel Legends es porque eres fanático de Marvel Comics, aquí que mi recomendación es lee los cómics, ve las series, empápate de los videojuegos de todo lo que es Marvel para que tú vayas comprando los personajes según gustos personales y no según las modas porque si te dejas llevar por las modas te va a salir increíblemente caro comprar ese tipo de coleccionables, pongo un ejemplo, ahorita por ejemplo lo que está de moda son las figuras de Spider-Man porque estamos durante el 40 aniversario de Spider-Man así que si quieres comprar el 2-pack de Mary Jane con Spider-Man te va a costar entre 1500 y 1800 pesos aproximadamente que es lo que se está vendiendo y de hecho la gente que se aborazó y lo quería comprar de principio aquí en México le salió hasta en 2500 el paquete, algo así como unos 110, 120 dólares, entonces la verdad es que sea muy caro, pero conforme fue pasando el tiempo la gente no lo compraba, no lo compraba, no lo compraba y ahorita lo he visto el paquete en 60, 70 dólares que todavía no se me hace barato, yo por eso todavía no lo he comprado, pero estoy seguro que indudablemente van a llegar a bajar más esos paquetes, entonces la cuestión con Marvel Legends es que te conviene comprarlo, si, cuando eres una persona paciente, si, cuando sabes que personajes son los que se van a vender y se van a acabar inmediatamente, sabes que eso se debe comprar al momento, pero también se vale que tú sepas que personajes no se van a vender tan rápidamente y hacer apuestas sobre eso y ser paciente y esperar y sobre todo consumir solamente aquellos personajes que sean memorables para ti, porque meterse aquí en el completismo es imposible, entonces digan ustedes que les pareció esta nueva sección, que les pareció hablar de los pros y los contras de esta línea de juguetes, yo creo que la verdad es que como coleccionista de Marvel Legends soy muy moderado, yo creo que en este momento, ahí si muy moderado, yo creo que en este momento debo tener como unas, no sé, 30, 50 figuras aproximadamente de la colección y si a lo mejor muchos de ustedes me dicen, ay Adrián, no manches tienes un montón, pero realmente es poco, conozco gente que colecciona Marvel Legends que tiene arriba de mil piezas, arriba de 300 piezas, por ejemplo, pero pues la realidad es que yo no, yo tengo ahí algún, voy sumando, si voy sumando piezas a mi colección cuando me gustan, cuando las veo baratas, cuando siento que se prestan para algún custom, cuando siento que es un personaje que se conecta conmigo, pero mi recomendación siempre con ustedes es eso, no tomen en cuenta factores externos, sino que sean pacientes, busquen las ofertas y si ven algún personaje oferta, igual hasta, si lo ven muy muy barato, pues cómprenlo, o sea, les puede servir de material de cambio o puede ser la entrada para que ustedes puedan conocer más a ese personaje y a lo mejor así, a través de un juguete que les gusta, ustedes conocen a un personaje de los cómics también, del que se van a enamorar y lo van a comprar económico, antes de que se ponga de moda y que se reviente el valor, entonces básicamente con Marvel Legends esa es la tirada, ¿no? Buscar figuras luz, enfocarse en los personajes que uno quiere, este, buscar personajes también económicos para que la colección crezca sin que uno tenga un gasto económico fuerte y pues para eso habemos muchas tiendas de coleccionables como aquí, donde siempre van a poder encontrar figuras por debajo del precio de, digamos, de salida en tiendas, ¿por qué? Porque, como les digo, es muy común que este tipo de figuras no se lleguen a pagar en su precio de salida, porque la verdad es que en México, en mi país donde estoy yo, el precio de salida es muy, muy superior a países de primer mundo y es ahí donde nosotros cuestionamos y decimos, si yo vivo en un país que no es de primer mundo, ¿por qué me quieres cobrar dos veces más de lo que tú le cobras a la gente de primer mundo? Que tienen sueldos estrepitosamente más altos que los míos. Entonces, sean pacientes, sean prudentes, mi recomendación por esta línea la recomiendo, sí la recomiendo siempre y cuando te guste Marvel y siempre y cuando seas una persona muy paciente y siempre y cuando seas una persona que esté dispuesto a buscar y a ser un capturista de ofertas, porque si tú le quieres meter a Marvel y quieres ciertos personajes a fuerzas y te encaprichas con eso, puede llegar a ser una colección muy cara, la verdad, y tienes que tener mucho cuidado siempre estar viendo reviews, porque hay muchas piezas que actualmente de Marvel Legends tienen una calidad muy baja y se rompen muy fácilmente, entonces también hay que estar muy apuntuales con eso para evitar ese tipo de figuras. Seguimos en contacto y nos vemos en un próximo video.